Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y viajé al centro de Bowser y ya hemos logrado, ya hemos visto la causa del bloqueo de la llamarada de Trae de los Copas, había un bichito que estaba construyendo esta suerte de las dos, lo cual impedía que Bowser usar su llamarada, pero ahora ya Bowser puede usar su llamarada tan tranquilamente y de camino nos encontramos con este bloque y el tía Perry Block, quien nos enfrentamos a él y ahora antes de poner en marcha y ir en marcha como Bowser, vamos a ir al salón desafío, aunque volví a ocultarme, bueno igual en el salón de desafío me explota automáticamente, bueno vamos a mirar y listo, esa X indica que aún no estoy listo pero ahí sí, bienvenidos al salón de desafío, tras esta fuerza hay un tubo de colesterol, falta alta del cuerpo es la gran guarida del colesterol, a partir de aquí atacaréis al colesterol, colesterol y ustedes granditos rellenos de grasa, viajan siempre en grupo y su fuerza es escasa, todo lo que podáis hasta el final y por completo, que no quede ni uno, adelante campeones te mostras vuestro empaque, que los colesterol no detengan vuestro ataque, al ataque, sí, y ya está, y además si conseguís una buena puntuación en este desafío, buena puntuación, obtendréis un gran trofeo, módulo de recompensa, adomeata, escalofríos, no es fantástico, venga, adentrémonos en este encantador tubo de colesterol, que os atraviesa entrar, por supuesto, y si, dada que os explicaría que parecen como si fueran dos pantallas, como la consola, en la que corre, este juego, y si, por ahora tenemos el modo infinito, bueno, si, vamos a intentar con modo infinito, todavía no puede seleccionar este modo, ah, creo que me creo que me salí sin querer queriendo, nos ahorramos alcohol, vamos a pasar, y listo, y si, como tenemos nominado este caparazón verde, habría, vamos a ver, que tal lo podemos hacer, rango B, opción, rango A, 150, veamos, como lo intentaremos, que comience el desafío, no, 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 bueno, 42, y listo, y guarda nuestra puntuación, vamos a abandonar, sí, y listo, ahí tenemos, si no hemos desbloqueado lo de las flores, ¿quién sabe por qué? y listo, ya hemos hecho la demostración, y ahora sí, bueno, como está acercado lo que es normal, vamos a continuar, y ya está, y listo, aquí comienza el bosca o lluelo, los árboles de esta zona arden como dos latea, pero gracias a su enorme capacidad de regeneración, desaparecen enseguida, bueno, pero antes de nada, voy a ir a, a quemar algo, hablando de árboles, ups, me quioqueo todo, y listo, voy a ir quemando todo en mi camino, y listo, ya encontramos un punto de chacra, vamos a volar, vamos a volar, porque hay una zona que aún me falta por estudiar, y por la llamarada, ¿se acuerdan a veces en que Bowser no podía usar los llamaradas? ahí ya tenemos, ahora sí podemos explorar, por aquí, ya que tenemos la llamarada, y listo, escapación de lucha, y cuerdillos ardientes, y tenemos, y ahí desbloqueamos, un equipamiento para el Raid de Ospan, perfecto, ahora, pues sí, ya hemos explorado por aquí, y sí, nos vemos, bueno, tal vez en algún lugar que no he explorado, o quizás, o quizás, en donde, o quizás, como decido, en la playa Ointuelo, digo, en la playa Picada, y ahí tenemos otro lugar, en el que era inaccesible, hasta que tengamos la llamarada, fijamos, ahí, todos los demás, nomás que podría acceder ahí, veamos, qué hay, en este lugar, vale, eso, dinero y pelea, bueno, al parecer, ya hemos explorado todo lo que hay, en esos rincones, así que, nos vemos, ahora sí, en la playa Picada, bueno, aquí hay un objeto, vamos a ver qué contiene este bloque, dinero, ahora sí, nos vemos en la playa Picada, y ya estamos de vuelta, ahora sí, al bosque Olluelo, y listo, vamos a quemar, todo lo que está alrededor, y romper, vaya, vaya, los bloques de ladrillos, son como los bloques, bueno, los ladrillos, tienen en objetos, al igual que los bloques, y listo, y bueno, nos enfrentamos a unos árboles, a unos troncos de cor, un mazarrama, vaya el nombre, bueno, vamos a usar la llamarada, siempre, como que le doy genial, y sí, hay que ver, como son las situaciones del movimiento, por ahora, ninguno me han hecho daño, y sí, ah, y sí, el efecto puede, efectuar una quema, puede causar quemaduras, ese, ese ataque, y ganamos, y el rey de dos copas, aumenta de nivel, sí, ya mejor voy a enfocarme, más que todo, en la vida, sí, así, para aguantar más golpes, vamos a encontrar un punto de chakra, lo que me parece curioso, de los, de algunos, de algunos tutoriales, que no, no, por ejemplo, de la llamada de pausa, y los, mi acaso, como que no, bueno, no, 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 han repetido, algunos tutoriales, bueno, como para repartar, claro está, y sí, vamos a seguir, y sí, he notado, que en algunos jefes, aquí, aquí no puedo pasar, y hay como una especie, de muro, con forma de floruga, salida del bosque, a praeras, a norte, y playa figada, al sur, y sí, vamos a ir, por esta, por el, este, prácticamente, y ahí está, una estatua floruga, bueno, por el momento, no puedo pasar, bueno, voy a hacerlo, adivinando, toma, otro golpe, otro golpe, y el último golpe, y si, esa estatua se mueve, acá, acá, acá es, la estatua de la floruga, y, vaya a poder, tiene esa floruga, esa floruga, de la floruga, el tierre, y, la, a, 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 los hermanos mario, tal vez lo tenga en cuenta, cuando los hermanos mario salgan, aquí les dejo huellas, y listo, hemos logrado, abrir paso, ahi esta perry block, si, si, perry block, vas a espantarme a la clientela, vaya, vaya, pero que tenemos aquí, oh, monsieur grandillon, parece cosa del destino que nos encontráramos tanto, de que estoy haciendo aquí, pues resulta que soy, el propietario de este negocio, con lo que come, perry block, no he tenido mas remedio que abrir esta tienda, bien monsieur, todo esta a su disposición, y no olvides, darle monedas a perry block, que es un plato preferido, si le das muchas monedas, quizas el te de, al cambio, este maravilloso equipo de, que guarda, interesante, vea pues, vamos a hablar con perry block, ups, me quioque botón, tu, bueno guay, bueno colosal, compras tu, te doy la bien, la, te doy, yo te doy tarjeta felicidad, necesitas explicación, no, comprar, trascar, ganar, pero bueno, vamos a ver, que tenemos aquí, bueno, ya tenemos caparazón, un momento, creo que podemos, ah no, este nos disminuye la defensa, y bueno, este nos disminuye peor, así que no, no puedo vender, un momento, a lo mejor pueda venderle a perry block, vamos a venderle, pantalones picnic, perfecto, bueno, caparazón de asado, bueno, con niños a las dientes, o si las moscas, y vamos a hablar con este, objeto, vamos a comprar, objetos, vamos a ver, que nos vende este, lo que, bueno, ese no nos haría falta, la verdad, por si las moscas, bueno, lo curioso es que este, dice ser ansioso, pero no, cura solo estados alterados, digo, no solo el veneno, puede curar cualquier estado alterado, y bueno, por qué no, bueno, otro momento para usar el lápiz táctil, y si, aquí tenemos la tarjeta de felicidad, bueno, mala suerte, si, eso si dio mala suerte y lo demás no tenía, y listo, y listo, y listo, espera, un momento, un momento, un momento, y ahora que, que es lo que quieres, señor, como eres tan increíblemente amable, querría pedirte un favor, estoy muy ocupado, venga, depresa, como bien sabes, soy el más grande coleccionista de bloques del reino, no existe ningún coleccionista, que no haya oído hablar de moi, pero, aún me quedan algunos bloques por conseguir, con unos bloques vivientes, los Gatti Blocks, son casi igualitos a este, aunque este no es más que una copia hecha por moi, los auténticos son mucho más bonitos, ¿no es cierto?, lo más bonito del mundo, debo conseguir Gatti Blocks a toda costa, imagina a los petits Gatti Blocks correteando por la tienda, ah, ahora entiendo por qué, el enfado de Ferry Blocks, sé que a Ferry Blocks no me va a gustar, pero, lo que quiero es un montón de Gatti Blocks, tú me comprendes, Will, me vuelven loco los Gatti Blocks, en resumen, quiero que me traigas todos los Gatti Blocks que encuentres, Messia, y como tú eres un caballero, no te puedes negar, ¿quieres oír más del tema?, claro que sí, ¿por qué no?, así habla un caballero de verdad, te mueves de ganas de traémelo, Will, pues venga, hablemos sobre los Gatti Blocks, bueno, los Gatti Blocks son unos bloques muy valiosos, muy muy valiosos, y lindos como trocitos de cielo, Will, además, son los más buscados, en total hay 15 repartidos por todo el reino, campiñón, guau, que enorme cantidad, ¿de dónde están?, es bien, surprise, están dentro de los monstruos, los Gatti Blocks, pero, un Petit I'm Petit Blocks, Glenn, como coleccionista, pero, soy coleccionista, pero no estoy capaz de derrotar a casi ningún monstruo, y los Gatti Blocks se ocultan dentro de los monstruos más fuertes, es terrible, es terrible, terrible, Will, y como los sacamos, pues la clave está en aspirar, aspirar, te ha dicho, nunca pas allá en las batallas, bueno, a mí, bueno, y para poder aspirar los Gatti Blocks en el interior de estos tan terribles monstruos, nadie mejor que conseguir Grandujón con su bloque, nadie mejor que Messier Grandujón con su bloque aspiradora, y no olvides traerme los Gatti Blocks, que vayas encontrando, Will, ol, olala, la recompensa estará a la altura, prometido, podrás conseguir equipo especial que ni siquiera está en la tienda, y hay más, escucha, escucha, si conseguís traérmelos, dejaré a Periclox, que Periclox se vaya a contar, Will, se lo cambiaré por los Gatti Blocks, y así podrás sacarlo, aliarla por ahí, magnífico, no? bueno, es bien, ya has podido comprobar que Periclox no tiene rival, es muy atlético, es muy fuerte, y será el compañero ideal de combate del gentil caballero, ya has podido comprobar que Periclox, ahora entiendo por qué Periclox estaba tan enfadado, claro, por qué no se enfadarían si, como que Periclox se sentía un poco de cero por los Gatti Blocks, que ese sujeto que estaba buscando y parece que aquí hay un camino bloqueado salida del bosque y si por aquí no es el camino un momento que algo falla si casi iba a devolverme y bueno a romper lo que se ha dicho abrir camino a puñetazo ¿por qué no destruir todo lo que hay en el camino? si, ¿por qué no? a ver si encontramos algo o tal vez un portal de teletransporte o algo puede decirlo y bueno si y listo aquí hay una barrera ahí no se puede guardar por varias razones creo yo así que vamos por ahí bueno no puse bien y bueno ahí tenemos un monstruo que bueno iba a atacarlo pero bueno no pasa nada y bueno ahí vamos voy a mostrarles una vez lo de los gatti blocks y si hay gatti blocks escondidos en los monstruos si cada especie de monstruo tiene un gatti block y hemos conseguido un gatti block ya he repetido varias veces el gatti block ¿verdad? y bueno ahora sí hora de quemar madera ah bueno lo hice demasiado pronto como era esperarte sus monstruos sí que son fuertes ah bueno casi casi huyó por accidente vaya me parece curioso no sé si es su boca vamos bueno creo que no creo que había que darle en el momento preciso si tarde demasiado vaya y pues empieza todo el juego sí me cuesta mucho hacer un h-20 ya sea con el martillo con el golpe o con la llamarada ah en uno de esos regalaciones que están va poniendo la llamarada después de los copas no hay nada toma crítico toma se lo demostremos y si por ahora no nos ha hecho no me ha hecho tanto daño qué conveniencia aquí no hay nada tampoco bueno obviamente yo no los puedo quemar pero si destruir y conseguimos un reloj continua de continua y si parece que hay una catapulta enchisada por fuego veamos parece que no hay otra opción caminé en el aire justo en el borde y listo bola de la llamarada la punta o bomba punta una bomba punta y si salimos disparados cual bola de cañón y destruimos esos esas barreras boom y bueno aquí aquí es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau